y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo y a una excelente recomendación que les traigo vamos a ir directamente creando cómo obtener un mejor windows 10 una iso perfecta no a partir de un programa sino a través de una página que es adwork.net directamente voy a irme ya al grano cómo poder obtener la iso de windows 10 20 h2 las últimas build de compilación a partir también de cómo poder ahí aplicar lo que son las actualizaciones como tal no es un tutorial sino una como dicho una excelente recomendación básicamente a partir de lo que es este sitio web donde puedes obtener lo que es windows 10 final windows 10 insider aquí las versiones que se han ido publicando de microsoft y básicamente seleccionar la build de compilación que tú quieras aquí hay varias que ya están totalmente disponibles en este sitio web seleccionar una edición seleccionar lo que es un idioma yo por ejemplo y chino tradicional así por un ejemplo y seleccionar la etiqueta que básicamente de 64 bits o de 32 y de esta manera pues de esta manera ya de una manera totalmente fácil totalmente cómoda poder descargar lo que es la hizo perfecta como he dicho no necesitamos de un programa sino más bien de este sitio web donde se publican lo que es esta clase de isos llámese de insiders llámese la final en todas las compilaciones así es que ya lo sabes te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción y posteriormente también el catálogo de windows estas son las últimas compilaciones lanzadas para abrir pero ojo invito a que no actualices aún no lo hagas todavía compa porque voy a destacar el domingo algunas novedades en cuanto a ciertos problemas que están surgiendo así es que invito a que obviamente no actualices todavía como he dicho es totalmente opcional hay unas personas que están mencionando que si hay algunos problemas otras no así es que mejor voy a estar recabando más información espera ese vídeo del domingo así es que mira aquí tenemos lo que es el catálogo de microsoft date y ya sabemos de antemano que tienes la alternativa ahí en windows update para aplicar cada una de ellas así es que digo de manera si te dan problemas ya sabes que irse a el historial desinstalar las actualizaciones y a partir de ahí seleccionar la que te está dando algún conflicto algún problema algún error así es que ya lo sabes una excelente recomendación para obtener una iso perfecta de windows 10 20 h 2 luego después voy a irme directamente también a una excelente recomendación obtener tu windows 10 pero sí en efecto poder activarlo de una manera totalmente genuina totalmente validada con cerca offers que es un portal un sitio web donde puedes encontrar diversas licencias de steam origin es bot play de software totalmente original totalmente genuina así es que ya lo sabes de antemano los enlaces van a estar abajo en descripción y comentario fijado para aplicar el código de descuento exclusivo antivirus juegos tarjetas de regalo puedes encontrar directamente aquí en cdk offers descuentos exclusivos de abril y puedes obtener lo que es un windows 10 por ejemplo ya hicimos todo esto de poder obtener la iso pero quieres aplicarle hay una licencia para que esté totalmente original y genuina pues déjame decirte amigo mío claro que sí que en efecto lo puedes hacer aquí en cdk offers olvídate de otras plataformas porque sin duda este portal obviamente tiene certificado genuino y validado por microsoft luego después aquí por ejemplo ya seleccionas lo que es el código de descuento exclusivo que se mete ese 20 y dicho esto aplicamos acá finalmente aquí lo tenemos 15 con 82 damos aquí a la orden de la compra y los métodos de pago con cdk offers al igual que con urc de gay que es su prima hermana de este sitio web pues mira básicamente paypal oxxo transferencias de banco bitcoin así es que si tienes un wallet ahí donde manejas bitcoin puede ser también una manera totalmente excepcional realizar lo que es el pago de una manera totalmente certera con paypal y luego después ya básicamente te vas a tus órdenes de compra donde ahí básicamente están alojado todas las licencias que has adquirido ahí de esta manera te aparecen todas las que has comprado las que has adquirido con su orden de la compra el número de folio también también directamente hay algunas instrucciones a tu correo todo lo encuentras ahí en el user center así es que de este modo ya simple sencillo obviamente si no sabes cómo activar lo que es una licencia pues básicamente aquí te dicen cómo activarla de que es steam origin es box o es de windows 10 pues mira ahí te vas ya lo sabes el tema de este es un truco para aplicar lo que es la licencia reemplazarla por una que estaba totalmente corrupta de igual manera ya sabes que obtienes esta parte en windows update y en la parte de activación pues ahí la que es totalmente fake la que no es totalmente validada original pues simplemente aquí aquí aplicas la genuina que has adquirido en cdk offers obviamente y de este modo pues mira ya lo tienes de una manera totalmente fiable tu sistema totalmente activado sin ninguna clase de problemas así es que ya lo sabes todas las licencias la encuentras aquí en cdk offers el filtro aplícalo ya sabes windows 10 ahí puedes obtener lo que es un windows 10 llámese para una pc llámese para dos pc es con básicamente por ejemplo ahí la combinación con office con office 2016 2019 ahí con visión con proyect con programas de recuperación y bueno finalmente ahora sí con esta me voy a estar despidiendo recuerda como siempre en efecto suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y aplicar las licencias que te dejo códigos de descuento exclusivo abajo en descripción y comentario fijado me despido nos vemos hasta la próxima más el tuto fuera pisado y